hola hola mis amigos saludos cordiales para cada uno de ustedes pues acá estamos nuevamente con un videito más verdad y hoy pues salí a recorrer las calles de mi huate les comento mis amigos que hoy pues estaré haciendo un recorrido lo que es acá una área bastante llamativa acá en la ciudad san cristóbal verdad y esta es una área verde que les estaré llevando a ustedes el recorrido en este lugar verdad para todo aquel amigo y amiga que aún no está suscrito a somos guate les hago la cordial invitación para que se puedan suscribir y a la vez pues ahí nos estarán apoyando a seguir adelante con nuestro proyecto verdad y nuestro propósito siempre es llevarles a ustedes todos estos lugar citos acá en la ciudad capital de guatemala verdad para qué o aquellos amigos que ya no se encuentran por acá verdad pues para que vayan viendo o amigos que viven por acá también verdad que también no conocen como yo no conozco muchos lugares verdad pero ahí vamos también verdad y a través de somos guate pues queremos llevarles a ustedes todos esos lugar citos que a veces no se notan verdad así es mis amigos que sean bienvenidos y acompáñenme en este nuevo recorrido bien mis amigos ha sido y por iniciado este vídeo acá en este nuevo recorrido pues como les comentaba anteriormente yo me encuentro acá en ciudad san cristóbal verdad un lugar ciudad san cristóbal es un lugar comercial y a la vez también residencial verdad que usted podrá encontrar cualquier clase de comercio verdad y distracción para la familia yo hoy me encuentro acá en esta área en esta área verde verdad en la que yo voy a estar gracias voy a estar haciéndoles el recorrido es una área muy bonita la verdad aquí usted va a hacer cualquier cualquier clase de deporte verdad aquí hay espacio para que usted pueda bicicletear hay gente que viene a correr a pasear sus mascotas este es un lugar excelente para hacer todo tipo de deportes amigos aquí en guatemala pues nos caracteriza mucho lo que es esto que estamos viendo acá verdad esos bellos bellos bosques esos árboles verdad que no por gusto somos el país de la eterna primavera citamos nos orgullosos todos aquellos chapines nacidos acá y que podemos decir que amamos nuestra guatemala verdad porque nadie nadie más puede amar a su país y no es realmente nacido en este hermoso país así es mis amigos que aquí ustedes van a ir conociendo mucho más de lo que es aquí ciudad san cristóbal verdad este este lugar pues también cuenta con gimnasios al aire libre verdad aquí va a encontrar mucho usted para distraer su mente bueno mis amigos pues aquí continuamos en este este hermoso y caluroso recorrido verdad que es es todavía de algo temprano acá verdad a la hora que yo ando realizando este recorrido pero si está bastante fuerte el sol verdad así es que aquí estoy yo con mi camisola de guatemala verdad orgullosamente xavi mis amigos y no van a pensar que sólo esta es esta es estas camisolas tengo nada más salgo con muchos con muchos diseños de pero es siempre de los colores patios de guatemala verdad pues yo me identifico mucho con estas camisolas y siempre me gusta salir verdad salir con estos colores para que si mis videos llegan a cualquier rinconcito del mundo, pues para que también el amigo extranjero conozca lo que somos aquí en Guatemala, verdad, yo soy un patriota de todo corazón que eso es lo que deseo, que el nombre de Guatemala llegue a muchas partes, muchas partes del mundo, verdad y podamos ser reconocidos mundialmente como un país, somos considerados aquí con muy buena cultura tradiciones de todos mis amigos, acá esa es nuestra función, verdad, llevar nuestros videos a todo el mundo y primero Dios algún día lo vamos a lograr, verdad, por eso siempre le hago la cordial invitación aquellos amigos, verdad, para que se suscriban, se suscriban al canal y así podamos seguir creciendo y podamos seguir subiendo contenido, verdad, para que llegue a muchas, muchas personas vean estos bonitos árboles que están acá, pues todavía están pequeños, verdad, pero vean, está bonito la mera verdad que está bonito este lugar, muy, mucho, mucho, mucho bosque, verdad, y se siente realmente se siente, sabe que lo más rico de estos bosques, mis amigos, es que se siente el aroma que suelta este, es, ay, yo no me recuerdo cómo es que se llama, esta, sí, es muy, muy sabroso el aroma, aquí hay pino y hay, ay, no, no me, la mera verdad que si alguien conoce exactamente este, este, esta clase de árbol, pues déjelo aquí abajito, aquí en los comentarios, verdad, para que podamos ver, ahí, es la mera verdad que ahorita, si no, no me recuerdo, verdad, de, el nombre, pero caminar entre este bosque, es muy saludable, mis amigos, saludable como una manera que ustedes, si alguno lo ha experimentado, pues qué calidad se siente, porque se siente el aroma que sueltan estos, estos árboles, verdad. Vean, aquí, caminamos entre la naturaleza, señores, aquí también tiene su, está marcado ahí al área de afuerita, verdad, lo que es su ciclovía, aquí sí, ese es otro de los temas que está de moda aquí en Guatemala, verdad, mis amigos, lo que son las ciclovías, aquí sí, está bonito, vean, aquí puede uno venir con toda confianza a echarse su bicicleteada, verdad, pero a mí donde me da un poco de temor es en la calle, así libre, puedo ver que podemos encontrar el gimnasio al aire libre, verdad, y este es un gimnasio público, miren, estas, todas estas son muy, muy bonitas obras, verdad, que las municipalidades se están realizando, yo creo que ya solo depende de nosotros, verdad, que queramos ejercitarnos, acá podemos encontrar muchas clases de máquinas, también, la verdad, no tengo experiencia en máquinas de gimnasio, verdad, yo pues no he visitado ningún gimnasio, verdad, pero este me queda muy lejos para venir a hacer mi deporte acá, la mera verdad que son obras muy bonitas, verdad, que las municipalidades, porque ya han habido unos videitos que yo les he llevado del centro, del centro, le llamamos nosotros aquí a la ciudad capital de Guatemala, verdad, donde también podemos encontrar esta clase de gimnasios, la mera verdad, mis amigos, que felicitaciones para la municipalidad en esta ocasión, pues, la municipalidad acá de Misco, verdad, vean esto, da vuelta, verdad, y así es que aquí, pues, hay mucho restaurante de comida rápida, si usted se pasa, pues, acá puede venir a hacer perder esas libritas que puede lograr ahí comiendo comidita rápida, verdad, veamos acá, miren, pues, esa es la función de esa máquina, verdad, y también esta creo que es una caminadora, caminadora, o sea, uno corre acá, verdad, y por lo que veo, ahí hace uno todos sus movimientos, verdad, así es, mis amigos, que por falta de maquinaria para ejercitarse, no hay, verdad, y sí que solamente que usted no tenga ganas de ejercitarse, pero de ahí, acá está el gimnasio al aire libre, aquí vamos, ah, sí, hay hasta caminadora, no, mi respeto, pues, aquí, yo lo que puedo ver que es un gimnasio completo, verdad, miren, esa es caminadora, verdad, y no, la verdad que sí, felicitaciones para todas estas municipalidades que hacen, hacen todo esto, esta es como para pedalear, hasta que yo estoy viendo por acá, verdad, veamos, miren, y también, verdad, miren, mucha, a mí me gusta hablar las cosas como son y yo no voy a estar escondiendo, escondiendo cosas que realmente son perjudiciales para, tanto como para el ambiente, como para, para nosotros, verdad, los seres humanos, aquí tenemos, podemos ver que tenemos unos recipientes, verdad, de, para basura, porque aquí tenemos un gimnasio y viene gente, me imagino que sí lo utilizan, verdad, puede ser que lo utilicen los fines de semana, que las personas están libres, pero lo más curioso es que acá podemos ver los depósitos de basura y vean, aquí hay envases, hay pajías, que falta de conciencia realmente la que el ser humano puede tener, verdad, amigos, es en serio, todo esto de envases plásticos, estos no, estos no se van a deshacer o no van a desaparecer en un poco tiempo, saben que es lo malo de todo esto, cuando no está depositado en el lugar donde tiene que ser, como es en estos lugares, vean, ahí, hay unos, aquí está las dos, como es en las dos caras de la imagen, verdad, donde tenemos el depósito, tenemos ahí la basurita que fue colocada correctamente, y acá a la par podemos, podemos ver el envase plástico que está afuera, mis amigos, realmente, hagamos conciencia de nuestro medio ambiente, hagamos conciencia que vienen nuevas generaciones, como, ahí sí que, como nuestros nietos, verdad, bisnietos, ellos van a sufrir las consecuencias de todo lo que nosotros no hacemos correctamente con el medio ambiente, esos, esos, así como estos lugares, así como estos lugares que podemos encontrar envases así, llueve, señores, el agua arrastra todos esos envases, ¿a dónde van a parar? a los ríos, los ríos son los encargados de llevarlos a lo que es los lagos, los mares, verdad, y eso, realmente, daña todo eso, verdad, así es, mis amigos, que la cordial invitación es para que hagamos todo correctamente, verdad, cuidemos, la mera verdad que seamos agradecidos con estos lugares que nos proporcionan las autoridades, y procuremos, si venimos a estos lugares, amigos, traemos nuestros hidratantes, nuestros envases de agua pura, tengamos aquello de decir, bueno, ahí, lo bonito es que aquí hay donde dejar la basura, y echémosla ahí correctamente, bueno, mis amigos, pues yo voy a continuar acá, haciendo el recorrido, verdad, bueno, mis amigos, pues acá haciendo el recorrido en este bello lugar de San Cristóbal, me acabo de encontrar con una tremenda mascota, por acá podemos ver esta belleza de perro, vean, buenos días, señor, perdone, ¿qué raza es su perro? Es un gran danés. Gran danés, ¿cuántos años tiene? Año, tres meses. Un año, tres meses tiene ese gran perro, vean, ella es, pues, ¿usted es residente por acá? Sí, de San Cristóbal. ¿Y qué tal le parece este lugarcito? Muy bonito, siempre salimos a desestresarnos y a pasearnos sus fines de semana. ¿Qué les podría recomendar a usted, a los amigos que están observando este videíto? De este lugar, ¿verdad? Ah, pues que vengan, sobre todo para desestresarse, para poder tener un tiempo bonito con sus mascotas, que ellos también lo necesitan, también para venir a reflexionar y encontrarse en uno mismo. Ahí están las palabras, mis amigos, de una residente de este lugar, ¿verdad? Que les hace la cordial invitación para que ustedes lo visiten. Con respeto a ella, pues, no la enfocamos, ¿verdad? Ella me pidió que sí me iba a hablar, pero le agradezco muchísimo su buena voluntad, ¿verdad? Para darnos la oportunidad de grabarles a ustedes este tremendo ejemplar. Muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? Me llamo Mildred. Doña Mildred, muchísimas gracias, bendiciones y siga haciendo su recorrido, que es muy saludable por acá. Muy amable, gracias. Gracias, buen día. Adiós, diga. Nada más que decirles, mis amigos, bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren. Siempre cuídense muchísimo. Siempre recuerden que... ¡Somos... ¡Guate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!